Y granizada en Almazán, en Soria. En unos minutos las calles de esta localidad han quedado cubiertas pues más de medio metro de granizo. Las máquinas quitanieves han tenido que despejar la carretera. También se han registrado fuertes tormentas en Teruel y en Salamanca. Trece provincias siguen en alerta en la meseta castellana y en el Valle del Ebro. En pleno verano y parece invierno. En menos de 45 minutos las calles de Almazán, en Soria, dibujaban una fotografía navideña. Pero era granizo. Caía a las 4 de la tarde y en algunos puntos de esta localidad Soria ha llegado a alcanzar hasta un metro de altura. Contenedores y coches quedaban casi cubiertos y los vecinos de Almazán sorprendidos por este repentino cambio meteorológico. Y aunque resulte sorprendente, hasta las quitanieves que llevaban meses aparcadas han tenido que salir a despejar las calles. Y eso que el calendario marca, 2 de julio. Un torrente de granizo que bajaba así. Y es que han caído 100 litros por metro cuadrado en solo 3 cuartos de hora. Esto es una muestra de la cantidad de granizo acumulado. Cocheras y bajos han quedado anegados. En Salamanca han sido solo 5 minutos, pero el aguacero ha dejado este torrente de agua en las calles. En Perú ya es el segundo día de tormenta. La tromba de granizo y agua ha caído con fuerza en la comarca de Matarraña. El pedrisco ha roto lunas y agujereado de esta manera en las mesas de las terrazas. Pero sobre todo los vecinos están muy pendientes del caudal del río Matarraña. Desde la carretera el agua parece tocar el asfalto. Los campos han quedado anegados. Ese granizo ya ha causado serias pérdidas de las cosechas, sobre todo de cereal y almendra. Municipios como Fuentes Palda ya han pedido la declaración de zona catastrófica.